Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Jugadores de los Gallos de Querétaro visitaron a niños que lamentablemente padecen cáncer para darles una alegría en este 30 de abril y asimismo pues para animarlos a enfrentar y superar de manera valiente esta enfermedad. Jugadores de los Gallos de Querétaro visitaron las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer para festejar el Día del Niño. Vestidos de payasos Orbelín Pineda, Raúl Rico, Marco Jiménez, Tiago Volpi y Edgar Hernández convivieron con alrededor de 30 niños además de regalar autógrafos y tomarse fotos con los mismos. Qué padre que nosotros le podemos dar esa motivación a estos niños que están luchando por salvar sus vidas, por esforzarse, por vivir un día más. Entonces todo esto nos sirve a nosotros para también que muchas veces uno lo deja de lado. Entonces gracias por la invitación, la verdad que uno está muy agradecido porque pues aquí te das cuenta que hay cosas más importantes, por qué sufrir, por qué trabajar. Para nosotros es una motivación y serve de ejemplo porque muchas veces reclamamos de las cosas y así nos vemos que no tenemos lo que reclamar porque tenemos la salud que es lo más importante de la vida. Por su parte los niños recibieron esta visita con singular alegría, se mostraron agradecidos y asimismo motivados para seguir de manera valiente en su lucha contra el cáncer. Pues me parecieron bien, pues me puse ansioso, me puse feliz, alegre, alegre. Tenía la emoción de haber venido, a verlos, a conocerlos, me gustó. Bonito. ¿Alguna vez pensaste que los payasos fueran las ladreras de gallos? ¿Te gustan las sorpresas? Sí. ¿Y le vas al equipo o a qué equipo le vas a...? Informó Edgar Berrios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.